tendrá esa reacción nefasta hacia ella, lamentablemente, mi gente linda. Mi público bello, lo único que puedo observar en la actitud de Nora es que ella no quiere aceptar la realidad de que el señor Lino no la quiere. Ella quiere, por ley, escuchar de los labios del señor Lino que él le diga por qué su desprecio hacia ella, por qué su actitud nefasta de negarle un abrazo, un te amo como padre a ella. Yo sé que es muy difícil y se sufre cuando uno como hijo observa el desprecio que un padre le haga a uno, aún sabiendo de que uno no tiene la culpa de existir en este mundo, si no es por la decisión de nuestros progenitores. Yo, en primer lugar, me pongo del lado de Nora, la comprendo, y yo sé que es algo muy difícil observar que nuestros progenitores tomen como preferencias a uno de nuestros hermanos y a nosotros siempre nos hagan de un lado. Y más en el caso de Nora, que ella, pues, se creció con su progenitora y que a la vez observó que su papá volvió a rehacer su vida y que con la otra mujer, sí, fue un excelente hombre, un excelente padre. Y yo sé que es muy difícil, muy complicado lo que está pasando con Nora. Pero algo sí les quiero decir. A mí me gustaría que si Nora siente en su alma el dolor, la decepción de observar el desprecio que su progenitor le hace, entonces ella, desde ahí, puede darse cuenta qué es lo que puede llegar a hacerle daño a sus hijos. Si ella sufre al observar los desprecios de ese señor hacia ella, entonces ella romper con ese círculo vicioso. Si ella observa que ella fue abandonada, si ella observa que a ella la criaron de una manera errada, en donde le dieron mucho libertinaje, pues entonces queda en ella cambiar ese círculo para sus hijos. cambiar el destino de sus hijos. Si ella observa que a ella le ha hecho mucho daño, observar los desprecios que sus progenitores en alguna ocasión le hacen, entonces ella venir y hacer todo lo contrario con sus hijos. Si ella tuvo padres nefastos, ella ser una excelente madre. Si ella fue abandonada, humillada, ella tratar la manera de tenerlo más cerca a sus hijos. Porque en ocasiones, el tener una vida de sufrimiento sirve para que uno sea mejor persona. Y se los digo por experiencia propia. Porque yo en su momento lloraba amargamente y decía, ¿Por qué Dios mío, por qué me tocó una madre que no me quiere? ¿Por qué mi hermano es así conmigo? ¿Por qué mi familia no me aprecia, no me acepta tal como soy? Y luego comprendí de que hasta el mismo árbol genealógico hay que podarlo. Cuando te hace daño estar cerca de tu familia, es mejor tomar lo poco que le queda a uno y salir de esa vida. Hay veces que en la sociedad dicen, ¡Ay, es de que qué hermoso tener a la mamá, al papá cerca de uno! Es más, hasta hay otras personas que dicen, ¡Mire, si su mamá, su papá se fueron malos con usted! ¡Mire, perdónelos! Y uno no puede juzgar a los padres. ¡Sí, es cierto! Como hijos no tenemos el derecho de venir y juzgar, cuestionar lo que hicieron nuestros padres. Pero también, mi gente linda, es necesario pensar en nosotros, pensar en nuestro bien, pensar en qué es lo que nos hace mal. En mi persona les puedo decir que yo perdoné a mi madre, perdoné a mi padre, perdoné a mis tíos, a mis primos, a mi hermano, a todos los que en su momento me hicieron daño. Pero, no quiero volverlos a ver. Y eso es lo que me gustaría que Nora hiciera. Que perdone al Señor. Y que Dios se encargue de él, el día que a él le toque, rendir cuentas a Dios, que él pague por lo que le hizo a Nora. Pero que ella lo perdone. Tal vez no decírselo así, frente a frente, lo perdono por lo que me hizo, pero en secreto decirlo perdono. Le entrego esta carga de sufrimiento a Dios, para que ella encuentre la paz. Pero que también lo vea de lejitos. Muy padre de ella puede ser, pero media vez él no quiere dar su brazo a torcer y darle una oportunidad para que ella lo conozca y él llegue y tenga conocimiento de lo que le hace bien y lo que le hace mal a ella. Pues entonces, de lejitos, es mejor. Por el bien de ella y para que el Señor se sienta tan tranquilo y que siga siendo feliz como lo ha sido hasta la actualidad. Porque yo eso es lo que hice. Yo en su momento pedía, mendigaba, atención y yo decía, quiero escuchar a mi mamá que me diga te quiero. Pero luego comprendí de que qué me servía dar dinero para que me dijeran que me querían. El que quiere a una persona no necesita que le den regalos para demostrar cariño. Y eso lo comprendí. Tarde, pero lo comprendí. Y hoy puedo decirles que es lo mejor que pude haber hecho. Perdonarlos, pero alejarlos de mi vida. Porque para tener un ambiente tóxico y que esa toxicidad sea la misma familia que quien lo provoca vale más estar en un ambiente sano y saludable. Como en el que me encuentro el día de hoy. Tenerlos a una larga distancia en donde si comen, no comen, si se pelean, no se pelean, si están bien, si están mal, ya es asunto de ellos. Así como ellos en su momento les dio igual lo que pasaba con mi vida. Y lo mismo debería de hacer Nora. Si no les importa qué pasa con ella, no les interesan sus sentimientos, entonces, el día de mañana cuando el Señor esté postrado en una cama, que quiera que Nora como hija llegue y le dé la atención como hija que ahí sea su momento de decir cuando te necesité estuviste ausente. y hoy por hoy aquí está tu reencompensa. Que te cuiden a los que preferiste. Hay veces que puede escucharse tan cruel pero uno no tiene la culpa de ser quien es. A uno lo forman así por la actitud de ellos hacia uno. así que Nora que no llore que no se sienta desbastada ella estando buena y sana o estando ebria ella siempre ha dicho mi papá no me quiere. Que eso le sirva para ella agarrar fuerzas y ser mejor cada día por ella y por sus hijos. Y la señora Betty yo sé que ella ama con locura a sus hijos pero tiene que comprender también de que no toda la vida ella estará como capa y espada para sus hijos para defenderlos aún de lo indefendible porque no es así. Es necesario cortar el cordón umbilical para que los hijos aprendan a solucionar sus propios asuntos o evitarse de estarse mezclando en problemas. Así que espero la opinión de ustedes. Nos vemos en la próxima.